TPA estrena Nel Cántula Memoria, un recorrido por la nuestra historia de altravís de los cantares que formen parte de la memoria colectiva de los asturianos. El programa Arrinca con Asturias, de Víctor Manuel, que acabó por convertirse en un auténtico himno pa' muchos. Nel Cántula Memoria, esta noche, a las diez y cuarto, estreno en TPA. Y de Siguio, dos programas especiales dedicados al popular cantante de Mieres, que varias generaciones de asturianos sienten la som música como propia.